Los cordobeses estamos construyendo la nueva ruta entre Sebastián Elcano y Las Arrias. Continuamos trabajando a toda marcha en la pavimentación de este tramo de la Ruta Provincial 32, que incluye dos rotondas en los accesos norte y sur de Las Arrias, y un desvío para tránsito pesado al oeste de la localidad. Estas obras permitirán potenciar la producción agrícola ganadera local y el desarrollo de las áreas urbanas, para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Sebastián Elcano, Las Arrias y sus alrededores. Otro compromiso asumido por el Gobierno Provincial para el progreso de los cordobeses. Ves, entre todos podemos y hacemos más.